de las entrevistas que habíamos adelantado hoy más temprano y que vamos a incorporar también a nuestro programa para que, bueno, tenga una continuidad en el tiempo porque queremos charlar un poquito y contarles a la audiencia de qué se trata la medicina holística, ¿no? Esta es una... está dentro de lo que son las terapias alternativas y es muy importante conocer los beneficios, ¿no? Bueno, la idea por ahí es que la gente vaya encontrando una mejor calidad de vida y quizás, digamos, no tan atada a los medicamentos, que... darles algunas herramientas a ustedes para que puedan poner en práctica esto. Bueno, y tenemos a un especialista en el tema, ¿no? Walter Mayer, que es un especialista en medicina holística. Él atiende aquí, está atendiendo ya hace algún tiempo en la ciudad de Crespo. Se van a poder contactar con él personalmente si quieren conocerlo. Bueno, y vamos a hacer una introducción para que la gente pueda saber de qué estamos hablando, qué le queremos proponer, qué queremos enseñarle a la gente, Walter, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día y gracias por... Bueno, por visitarnos y por sumarte, ¿no?, a esta propuesta. ¿Cómo va? Buen día. Hola, buen día, Moni. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a toda la audiencia? La verdad que muy contento de estar hoy aquí con vos y acá en Crespo. Qué lindo, qué lindo que está Crespo. Me encanta. Qué ciudad maravillosa. La gente, la verdad que siempre, Barry, charlamos con mi pareja. Qué lindo algún día poder venirnos a vivir a Crespo. Más allá de que estamos acá cerquita, ¿no? Tan cerquita. Bueno, son de Ramírez, oriundos de Ramírez, ¿no? Yo soy de Ramírez, sí, pero estamos viviendo en María Luisa. En María Luisa, bueno. Pero somos vecinos, ¿no? Somos vecinos y estamos a rato paseando por acá. Bueno, Moni, sí, con el tema de las terapias holísticas, me parece interesante que la gente pueda entender de qué se tratan las terapias holísticas. Básicamente, la concepción holística de un tratamiento es el ver a la persona, al consultante, como un todo, ¿no? No solamente por ahí como un objeto, como se lo suele ver. O por separado, ¿no? Por separado, claro. Sino como un ser integral, ¿no? Con muchas situaciones que tener en cuenta al momento de armar un tratamiento. Y bueno, y después, como yo te comentaba, dentro de las terapias holísticas hay terapeutas que hacen un tipo de disciplina, por ejemplo, incluso dentro de la medicina moderna, hay gente que está viendo ya la utilización de una concepción holística dentro de sus tratamientos. Hay pediatras holísticos, odontólogos holísticos. Así que se van creando especialidades dentro de la misma medicina holística. O subespecialidades. En realidad, lo holístico es lo que se adapta a terapias y a la medicina moderna, ¿no? El concepto de lo holístico, que da unos resultados excelentes. Qué bueno esto, ¿no? Por el hecho, claro, por el hecho de cómo se siente ese paciente, ¿no? De ser tratado y de ser tenida en cuenta distintos factores, ¿eh? Factores emocionales, factores energéticos. Claro. Que hacen muchas veces a que se generen distintas patologías, ¿no? Provocan eso. ¿Cómo llega ese primer consultante? Porque vos me decías que por ahí querés evitar la palabra paciente. Sí, sí, sí. ¿No? Este consultante es esa persona que se acerca y dice, bueno, yo he probado determinadas cosas, pero me sigo sintiendo mal, ¿no? Y muchas veces no somos abordados como una integralidad, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento digo, bueno, ¿cuál es lo que el paciente va, te consulta? Bueno, ¿cómo empieza la relación y cómo empieza ese tratamiento? Vos primero haces un diagnóstico de ese paciente o de ese consultante, mejor dicho. Sí, de ese consultante. Entonces, por ahí, en mi caso, como yo soy multidisciplinario en lo que hago, digamos, hago muchos tipos de terapias. Tengo un bagaje de herramientas como para ir ya percibiendo distintas cosas en esa charla inicial con el paciente y voy tratando de hacer que afloren esas situaciones desde el paciente, ¿no? Para que incluso algunas que por ahí ese paciente no las reconoce en sí mismo, en ese momento las vaya detectando, autodetectando. Y entonces ya es diferente la forma en que vamos a encarar la terapia, ya con un reconocimiento de situaciones personales que por ahí no la tiene en cuenta el paciente. Y a veces, ojo, que esto mismo resulta ser, como yo lo llamo, psicología del ser. Es un nombre que le puse yo a un tipo de, podríamos llamarlo psicología, donde a veces en esa misma charla se soluciona la situación. Claro. ¿No? Porque, como te decía, la concepción holística tiene en cuenta también todo lo que es el espectro del campo emocional de la persona. Y no vamos a negar que gran, gran cantidad de las patologías del cuerpo las refleja, pero vienen de una situación emocional, ¿no? Claro, claro. Se dice que como que lo que nos pasa en la mente, el cuerpo lo asimila. Sí, 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 sí. Es así. Por supuesto. Va reflejando en distintos lugares como una señal de alarma, ¿no? De que hay que trabajar eso. Claro. Va dando señales. En otro cuerpo funciona básicamente, para que entiendan por ahí la gente, como un sistema de vigía, como tienen los vehículos del vigía, donde va prendiendo luces, ¿no? Claro. Cada luz te va avisando que pasa algo. Que es lo que está pasando. Y si no la tenés en cuenta, viene la rotura, viene el problema, ¿no? Claro, claro. Funciona, funciona básicamente. Y por lo general, cuando te consultan, ¿con qué te encontrás, digamos, con situaciones en los primeros estadios o por ahí ya con patologías, digo, avanzadas? No, de todos, ¿no? De todos. Desde gente que consulta porque le cuesta un poco dormir. Que es un poco de estos tiempos eso, ¿no? Sí, sí, sí. La mayoría hay un tema con el insomnio. Después lo vamos a tratar porque es muy amplio y es un grupo de situaciones que se está dando prácticamente en el 80% de las personas. No, mirá, yo desde que voy haciendo todo este tipo de tratamientos me he encontrado con consultantes que vienen porque no pueden descansar bien hasta, bueno, me han solicitado el acompañamiento en tratamientos de personas hasta con cánceres terminales. Ah, mirá. Sí, sí, sí. En el medio lo que se te ocurrió. Yo hace más de nueve años que estoy haciendo estas terapias, imagínate, y ando por todos lados. Atiendo en muchas ciudades, lo he podido hacer por dedicarme también a atender a domicilio. Entonces, al no tener un lugar fijo con un horario fijo me dio la oportunidad de recorrer más cantidad de lugares y encontrarme con muchísimos casos, pero hasta de enfermedades que no son muy conocidas. Y bueno, hemos tenido realmente resultados que por ahí yo tengo muchos amigos en la medicina moderna, amigos médicos de distintas especialidades y muchos de ellos se quedan asombrados. No pueden creer la recuperación de personas donde ya se cree que no se puede hacer más nada y sin embargo se recuperan y hoy están caminando. Pero bueno, eso es gracias también al trabajo en conjunto, a la aceptación de las terapias holísticas y de esta concepción por parte de médicos, que yo digo con su cabecita abierta, ¿no? Y dan la oportunidad de que los terapeutas, que somos serios en lo que hacemos, podamos debatir, podamos intercambiar y aprender juntos y tratar a los pacientes o consultantes, en mi caso, desde distintos lugares, trabajando coordinados. Y dan unos resultados excelentes, ¿no? Yo creo que desde Hipócrates ya nos deja ese concepto a trabajar, ¿no? Unamos las terapias holísticas o las terapias alternativas, unámosla y trabajemos en conjunto con los médicos de la medicina holopática. Claro. Y esto también, digo, la va llevando un poco a la gente a alejarse un poco también de tanta medicación. Porque a veces, digo, vamos tapando como huecos que van apareciendo con medicación, ¿no? Y no es lo mejor para el cuerpo esto. No, no es lo mejor para el cuerpo. Lo que pasa es que justamente eso que vos decís, se da al no haber una interacción entre la medicina holopática y la medicina alternativa, ¿no? Claro. Habiendo esa interacción, se acuerda qué tipo de medicamentos entre el médico y el terapeuta van a ser los más... Claro, es un abordaje interdisciplinario. Interdisciplinario, totalmente. Si hablamos de que lo mejor es la interdisciplinaridad en un montón de otros sectores, ¿qué mejor que en este, no? Que es donde estamos tratando a seres complejos, formados por un montón de situaciones, de componentes, de todo tipo energético, biológico. Entonces, lo ideal es eso, que haya un acercamiento. Lo estamos logrando. Yo conozco a muchos médicos, los cuales están abiertos a escuchar y a aprender de esto también y a enseñar, ¿no? Qué bueno eso. Porque uno también necesita aprender mucho de ellos. Y el intercambio de las experiencias es tan enriquecedor en esta... Y creo que apunta el futuro y ya el presente a eso, ¿no? Va hacia allí. Sí, 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 pero a ver, lindo sería que hubiese sido antes y que hubiese surgido desde estas dos partes, ¿no? Pero hoy en día surge más por presión de la gente. Claro. Que la gente no encuentra una verdadera respuesta tampoco. Eso es lo que pasa. La gente está presionando, la gente consulta a un terapeuta y va y habla con su médico y busca la forma de que los dos se pongan de acuerdo, ¿no? Claro, claro, claro. Eso es genial. Y también es que la gente se está dando cuenta del poder que tienen ellos porque ellos hacen una consulta, ¿no? Y ellos después toman decisiones. Claro. Eso se había perdido mucho. Era como que ellos iban y se entregaban a que cualquiera haga cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo siempre les explico, ustedes hagan todas las consultas que sientan necesarias hasta que ustedes sientan, sientan realmente dónde es que van a encontrar esa solución. Claro, y que también se sienten mejor. Exacto. ¿En qué momento se sienten mejor? Totalmente. Claro. Esa es la idea, digamos. Entonces, todo se vuelve más fácil, más menos, más agradable, ¿no? Más traumático. Seguro. Bueno, si te parece, como para ir ya dejando algún tema para la próxima semana o para el próximo encuentro, digamos, esplayarnos un poco más en cuáles son las distintas sintomatologías que van apareciendo. Por ejemplo, decíamos el tema de la alteración del sueño, ¿no?, que es motivo de consulta, pero por ahí, digo, pueden aparecer otras situaciones como para, este, porque quizás el que nos está escuchando dice, ah, a mí me pasa eso y yo no me di cuenta. Entonces, también, digo, a ir haciendo un poco de docencia, si te parece ampliar un poco más en el próximo encuentro. Y, bueno, y para aquellos que quieran hacer alguna consulta de tipo personal, quieran sacarse alguna duda, bueno, ¿dónde te encuentran? Bueno, yo lo que les daría es mi número de celular para que me consulten, digamos, y me comenten cómo es la situación y ahí acordamos dónde los puedo atender, si pueden viajar hasta María Luisa. Yo tengo consultorio en Victoria, pero a su vez también hago, este, visitas domiciliarias. Domiciliarias. Sí, 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 ya que las herramientas... ¿En Crespo estás viniendo asiduamente? Sí, 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 estoy viniendo a Crespo, tengo varios consultantes aquí en Crespo, algunos se hace bastante, gracias a Dios, andan muy bien. Bueno, ¿sabes qué me gustaría alguna vez, si se atrevan, ¿no?, por ahí, alguno de tus consultantes, este, poder entrevistarlo? Sí. O que nos cuente, o en un audio que nos cuente a ver qué problema tenía y cómo está ahora. Genial. ¿No? Porque entonces uno va viendo como el antes y el después. Sí, 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 fantástico. Sí, yo tengo, aparte, tengo un montón de audio, porque hay que ver que para mí es una satisfacción tremenda. Que la misma gente te lo diga. Pero yo siempre digo, a ver, qué lindo para alguien que está en este rubro intentando ayudar a sanar a las personas, recibir la cantidad de audio diciendo, me siento bien, estoy mejor, es un, digamos, una devolución a nivel espiritual, energético que uno va teniendo. Seguro. Que hace que la vida y que el trabajo que uno va desempeñando sea totalmente placentero. Y tiene un resultado. Bueno, el teléfono, lo vamos a recordar, es un WhatsApp 3434 4096 73. O también pueden ingresar, o pueden, perdón, enviar un mail, holística.wm, que es waltermayer, arroba gmail.com. Sí, también lo encuentran como Holística Medicina en Facebook y en Instagram. Y también en redes sociales. Sí, sí, ahí pueden ver algunas cosas que se publican también con respecto a esto. Y quiero aprovechar, antes de irme, para mandarle un saludo a Verito, a Vero Araujo. Ah, a Vero, sí. A Vero, una amiga de la casa ahora. Una amiga de la casa, con su programa los sábados. Así que le mando un saludo a Vero y a la gente de los consultorios en Victoria, que van a estar tan chicas ahí, y la gente escuchando. Así que le mando un saludo. Bueno, un saludo para ellos. Entonces, bueno, dejamos entonces pendiente el tema para la próxima semana. Y de paso también le vamos dando tiempo a la gente a que vaya acercando algunas inquietudes o proponiendo temas también. Proponiendo temas. Seguro, seguro. Bueno, Walter, ha sido un gusto. Igualmente. Que tengas muy buen día. Muchas gracias.